Cada vez que termina la temporada baja o principalmente los eventos que realmente conducen a la definición de alguna franquicia llámese agencia libre draft, todos los fanáticos de acuerdo a nuestro equipo podemos salir con mucho optimismo, mucha ilusión de cara a la nueva temporada Cada uno sabe la realidad de sus equipos, cada uno sabe cómo le fue y en cuanto a eso uno puede generar su propia perspectiva y sus propias tanto ilusiones como mantenerse del punto más negativo posible Estos Power Rankings no solo se basan en lo que se generó del draft sino a nivel general Desde que culminó la temporada 2020 con el Super Bowl teniendo a los Bucaneros de Tampa Bay como ganadores hasta esta instancia Son Power Rankings muy tempranos, hay que tomarlos como lo que es y recordemos que cada año, cada temporada hay muchísimas diferencias de lo que se establece en este punto Apenas es mayo pero siempre es interesante plantear diferentes puntos de vista para que ustedes mis hermanos, mis hermanas debatan acá abajo en los comentarios y comenten todo lo que opinan al respecto Sin más que agregar vamos a comenzar En el número 10 tenemos a los Acereros de Pittsburgh Al seleccionar a Naya Harris con la selección número 24 llenó una clara necesidad en el área para un equipo de los Steelers que avanzó pesadamente en esa posición en 2020 Pittsburgh agregó más ofensiva en la segunda ronda con la selección del ala cerrada de Penn State, Pat Freemure Quien perfila como excelente contraparte de Eric Abram Incluso con estos esfuerzos los Steelers se sienten vulnerables a la ofensiva al entrar a una temporada Mason Rudolph y Dwayne Haskins no son los planes de seguro más tranquilizadores posibles detrás de un Big Ben que Parece no tendrá muchas más temporadas dada su salud La línea ofensiva sigue pareciendo como una preocupación en un momento en que los rivales de división Baltimore y Cleveland han reforzado sus alas defensivas Los Steelers pintan para ser algo interesante pero se encuentran en una de las divisiones más competidas Vamos a ver el desenlace para los Steelers en el 2021 En el número 9 tenemos a los 49ers de San Francisco Todavía no estamos del todo seguros de quien fue el objetivo de la cortina de humo Pero los Niners finalmente lograron desenmascarar sus intenciones antes de seleccionar a Trey Lance con la tercera selección global Lance es un prospecto un poco misterioso debido a su escasez de repeticiones Pero la ventaja que tiene en cuenta sus herramientas físicas, mentales y el sistema amigable en el que ingresa es enorme Se desconoce lo que va a pasar con Jimmy Garoppolo Todavía tiene sentido como candidato de intercambio Pero también tiene como perfil una póliza de seguro para un equipo de los Niners Que si se mantienen sanos definitivamente se deben de tomar en cuenta para llegar a un posible Super Bowl En el número 8 tenemos a los Halcones Marinos de Seattle Los Seahawks hicieron solo 3 selecciones en todo el draft Según y es bien, solo 5 equipos han hecho 3 o menos selecciones en un draft desde 1967 Este es un negocio peligroso en la NFL Ya que recordemos el draft principalmente funciona para crear equipos de calibre, campeonato y dinastías Pero en este draft Seattle no fue de los que más se destacaron Seattle usó su primera selección en el puesto 56 sobre el destacado receptor de Western Michigan Dwayne Skreit El movimiento llena un área de necesidad para un equipo que estaba delgado en la posición detrás de D.K. Metcalf y Tyler Lockett Pero, ¿habrían estado mejor los Seahawks si se hubieran concentrado en la línea ofensiva? Creo que sabemos lo que Russell Wilson hubiera preferido En el número 7 tenemos a Los Ángeles Rams Los Rams están obsesionados con intercambiar activos de primer nivel por veteranos establecidos Y ninguna cantidad de metros cuadrados Frente al mar en un Airbnb de Malibú los convertirá en un equipo animado en esta época del año Aún así encontramos algo de intriga en su primera selección Tutu Adwell El receptor de Louisville de 155 libras que se convirtió en la selección más ligera del draft En ingresar a la liga desde al menos 2006 Esto según ESPN La diminuta estructura de Adwell parece que podría ser un problema en el siguiente nivel Pero también agrega otro elemento a una sólida sala de recepción Que allí incluya a Robert Woods, Coppercup, Van Jefferson y Deshawn Jackson En el número 6 tenemos a Los Browns de Cleveland Los Browns son el equipo de los que más me han gustado sus movimientos Tanto en agencia libre como en el draft Un equipo que se perfila para ser una máquina tanto ofensiva y defensiva La segunda unidad que se mencionó tenía como debilidad diferentes puntos Pero al agregar en la primera ronda a Greg Newsom segundo Y luego usaron su segunda ronda para el robo del apoyador Jeremia Uso Koromoa Fue algo excelente Uno de los mejores drafts que he visto a este equipo Ya que recordemos los Browns no eran grandes candidatos siempre para tomar un ganador en esta situación Cerca del final de la cobertura del draft de NFL Network Daniel Jeremia imaginó a los Browns como un equipo tipo 13-4 Eso no es cualquier cosa En el número 5 tenemos a Los Cuervos de Baltimore La agencia libre no fue amable con los Ravens en el ámbito de receptor abierto Ya que Baltimore fue rechazado repetidamente en sus intentos de encontrar nuevas opciones en torno a Lamar Jackson El draft proporcionó control al proceso Y los Ravens hicieron un par de movimientos excelente con la selección del receptor abierto de Minnesota Rashad Bateman Y Tylan Wallace El número 131 Bateman es un creador de juego nato con potencial de estrella Mientras que Wallace fue visto como uno de los robos del draft en las rondas intermedias Los Ravens acumularon 1729 yardas El mínimo de la liga en pases a receptores Abordar esta posición era necesario También lo que generaron en la línea defensiva se va a ver bastante interesante Ahora, tener a tres equipos de la misma división en este top Nos muestra hacia donde va a inclinarse el norte de la conferencia americana En el número 4 tenemos a Los Empacadores de Green Bay Es 2008 de nuevo Ya que Los Packers se encuentran atrapados en una telenovela desagradable Centrada en su icono mariscal de campo Aaron Rodgers aparentemente todavía está enojado porque Green Bay eligió un mariscal de campo en la primera ronda del año pasado Tan enojado que no quiere jugar otro down para el único equipo del NFL que ha conocido Públicamente Los Packers están diciendo todas las cosas correctas En un intento de evitar que este incendio forestal se convierta en un infierno Pero Rodgers parece el tipo de persona que no se conforma con un compromiso que lo mantiene en el edificio Es gracioso Habrías pensado que ganar el MVP sería suficiente para pegarle a Los Packers por su decisión de Jordan Love Rodgers es un tipo totalmente diferente En el número 3 tenemos a Los Bills de Buffalo Si Los Bills tenían una debilidad discernible que deberían abordar al entrar en la temporada baja Era su ala defensiva Ningún defensor de Buffalo tuvo más de 5 capturas durante la campaña 3-3 del equipo Por lo que Los Bills usaron el draft para agregar algo de potencia, algo de candela a esa unidad El equipo agregó a Gregory Rochow en la primera ronda con la número 30 en general Luego dobló al seleccionar a Carlos Weichmann Jr. una ronda después en el punto 61 Ambos prospectos tendrán la oportunidad de contribuir como novatos Y Los Bills necesitan al menos uno de ellos para batear en una temporada baja Donde los jefes de Kansas City han fortalecido su línea ofensiva En el número 2 tenemos a los jefes de Kansas City Los Chiefs no pudieron proteger a Mahomes en el Super Bowl Ya han pasado esta temporada baja decididos a no permitir que eso vuelva a suceder Dieron mucho dinero al escolta Joe Tooney Luego realizaron un intercambio brillante en el periodo previo al draft para contratar a Orlando Brown Jr. Quien tiene el potencial de ser el sólido protector del lado ciego de Mahomes durante una década Kansas City continuó invirtiendo desde el principio del draft Seleccionando a Creed Comfrey con la selección número 63 El año pasado los jefes le pagaron a Mahomes Este año lo protegieron El equipo inteligente hace cosas inteligentes En el número 1 tenemos a Los Bucaneros de Tampa Bay Estamos seguros de que hemos estado otros años Donde el actual campeón del Super Bowl utiliza su temporada baja para mantener a todo el núcleo que lo hizo ganar un título Pero no sabemos si es que había existido un equipo que estaba con este éxito Con Antonio Brown nuevamente en el redil Todos los contribuyentes relevantes regresan para un piece Y será fascinante ver cómo se desarrolla esta simple estrategia Mientras tanto el recluta de segunda ronda Kyle Truss se convierte en el último prospecto coreback seleccionado Para eventualmente reemplazar a Tom Brady que podría retirarse Ponte cómodo Kyle Truss que Tom Brady parece ser va a durar todavía 5 años más en esta liga Mis hermanos, mis hermanas, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video Ustedes por favor compartanme sus Power Rankings El Top 10 Para mi es muy importante leerlos, conocer sus opiniones y que se arme el debate Siempre manteniendo una postura de respeto podemos decir de todo Si este video te gustó por favor regálame ese super like ya que ayuda mucho al canal Y si no estás suscrito ¿Qué esperas? Es gratis, solo un click y vas a recibir contenido semanal de la liga que todos amamos La NFL Tocheros, tocheras por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!